...dotes y de 18 años a un jardinero por 28 crímenes de abusos sexuales a menores. Los hechos ocurrieron entre el año 2004 y el 2016 en un instituto para alumnos con discapacidades auditivas en Mendoza y por los mismos también fue condenado el año pasado un monaguillo que confesó ser el autor de 11 abusos por lo que cumplirá 10 años en prisión. Tras la lectura del fallo, los familiares de las víctimas posaron en las escalinatas del tribunal donde desplegaron pañuelos exigiendo la separación de la iglesia del Estado.